Sí, más de 250 personas acá en el Parque 20 de Febrero, de 500 puntos de la ciudad de todas las edades. Es darle vida a las plazas, que este sea un punto de reunión, que la gente se mueva de nuevo, que se encuentre, que vengan de todos los barrios, que se conecten. La verdad está buenísimo hablar con un señor que me dice, somos jubilados del Parque San Martín, nos juntamos ahí, nos teníamos que hacer, y esto para nosotros es una oportunidad, así que re contento. El deporte es importante, aparte de valores, disciplina, para los más chicos, es como una contención y para los más grandes, bueno, nos mantiene activos y nos conecta. No hay que ser tímido, hay que meterle más. Es una iniciativa que se hace a través de la Municipalidad de Salta y a través de la Agencia Salta Deportes. Queremos que se sigan sumando, que sean clases abiertas para que toda la comunidad pueda venir y participar y hacer esto que a mucha gente apasiona, que es el baile. Es la primera Zumbatón que tenemos en este año y la idea es desafiarnos a más y poder hacer cada vez más grandes y que, bueno, se hagan conocidas. Gracias. 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 Gracias.